Buenas tardes, les saluda Ana Guerra y nos vamos de lleno con toda la actualidad informativa de la Bahía de Zampa, del Estado y del resto del país. Esto es Noticias Univisión, Zampa B. Iniciamos esta emisión con una alerta y es que si mañana tiene planes de disfrutar de la playa, tenga cuidado, porque la marea roja está afectando nuestras costas. Pasamos con nuestra compañera Liliana Allende para que nos cuentes, Lili, más acerca de esto y estar prevenidos. Adelante, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias y buenas tardes, Ana. Continuamos con peligro por marea roja en nuestra área, especialmente la zona de Charlotte, el Condado Lee y obviamente Pinelas, que ha estado siendo afectado por varios días consecutivos. Hasta imágenes de satélite pueden corroborar la presencia extrema de estas algas tóxicas. Recuerden que esto sucede más en temporada de primavera, sucede en primavera y en verano, pero ahora que está empezando y ya estamos a mediados de marzo, es cuando más se da debido al cambio de temperaturas. Tenemos las costas con problemas, a pesar de que hay buen tiempo y muchas personas han tomado la decisión de ir hacia las costas para disfrutar de la playa. Si usted decide ir a la costa del Atlántico, tenemos declaración también por fuertes corrientes de resaca. Así que prácticamente toda nuestra costa en la península hasta Miami está con peligro. Si no es por corriente y fuerte oleaje, es por marea roja en la zona del Golfo. ¿Cómo evitar enfermarse si usted reside cerca de la costa o decide participar de días de playa? Recuerde que a pesar de que los síntomas son temporeros, usted puede usar una mascarilla con filtro, usted puede tomar un antihistamínico porque el impacto es sumamente inmediato. Cierre ventanas, si reside cerca y también encienda el aire acondicionado. No se podemos olvidar de bañarse cuando llega a la casa, incluyendo dejar los zapatos fuera de la casa, no adentro. Así que mucha precaución en estos días porque esto va a continuar por lo menos por 30 horas más, Ana. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Lili. Ya estamos prevenidos y gracias igualmente por las recomendaciones. Gracias.